Se ha producido un movimiento en la buena dirección, un movimiento que pone de manifiesto el compromiso europeísta del gobierno de Francia. El ejecutivo español es un poco más optimista tras el giro francés sobre el Mitkat. En un acto celebrado este martes, el ministro de Economía, Bruno Lemaire, ha afirmado que Francia va a estudiar el proyecto tras las peticiones de España y Alemania. Horas antes, Sánchez y Scholz insistían en esa conexión sin descartar la alternativa a través de Italia. Ambos han buscado una respuesta conjunta a la crisis energética, respuesta que España pretende liderar. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Ambos mandatarios han coincidido además en la necesidad de reformar el mercado eléctrico europeo. El canciller alemán ha recalcado su disposición a desvincular los precios de la luz y el gas. Una medida que podría formar parte de la respuesta de Bruselas al desafío de Putin. Avanzada este lunes por Ursula von der Leyen, optimista respecto al almacenamiento de gas de cara al invierno, que ya llega al 80% en parte por el ahorro. Todo esto ocurre mientras Rusia continúa con su estrategia de presión a Europa al cortar el suministro de gas hacia Alemania a través del Nord Stream 1 en la madrugada del martes al miércoles. Según Gazprom, será por labores de mantenimiento y durará 72 horas. A donde ya no llegará desde el jueves, será a Francia por no pagar en rublos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!